Yo voy caminando con los 85, Héctor Castillo. Todavía se hace charqui de perro. De perro, todavía, claro. Y es hasta medicinal, pues. Nosotros subimos netamente de campo. La farmacia más cercana que quedaba, que quedaba era como a dos horas a caballo. Así que a puros remedios caseros nos crió a todos nosotros. A los 12 hijos. Entonces mi madre nos medicinaba con puras cosas medicinales de aquella época. Y claro, nos daba charqui de todo eso. Y creo que todo eso tiene que haberse a uno, haberle dado más fuerza, más vigor. Y dígame, el charqui de perro, ¿cómo se hacía eso? Bueno, mataban los perritos igual que cualquier otro animal. Con un cerdo, por ejemplo. Claro. Con un cerdo, entonces, y lo adobaban bien con sal y todas esas cosas. Y a secar en una pieza especial. Lo ahumaban un poquito, para que las moscas y todas esas cosas no... Este, se ahumaba un poquito con leña. Y ya una vez seco, ya se guardaban. Pero, dígame, se guardaba y se podía comercializar, pero cuando se lo comercializaba, por ejemplo, se decía que era de perro, se lo ocultaba, se lo pasaba por... No, 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 se decía... ¿Y cuál era la propiedad medicinal del charqui de perro? ¿Se acuerda usted de eso? De eso, según los antiguos, según los antiguos, dice el charqui de perro, criaba, ¿cómo se llama? Era especialista, especial para cuando había una gente enfermera del pulmón. Del pulmón. Tuberculosis, por ejemplo. En aquellos tiempos, ahí, la tuberculosis. No había medicina, mi madre y yo me recuerdo que sanó a un profesor, que llegó en esos años por allá, por el colegio, y llegó así, muy digel y todo, pero con el semblante pálido, delgado, muy este. Y iba con... con la... con una tuberculosis. Y mi madre lo empezó a... a darle estos charquis, que a comer charquis, y no me diga que a los tres... ya a los tres meses, ya se le empezó a ver ya el cambio a este profesor. ¿Y se criaban especialmente los perros para hacer charquis o...? Claro, perros limpios. O sea... Perros limpios. Que no comieran cualquiera cosa, que eso es bien alimentado. En la casa, por ejemplo, le hacían cocimiento de... de granos, sí, con papas y con... se comían todas las frutas secas, los... los... los higos. Una dieta especial. ¿Y a una edad especial se mataban? ¿Cuál era la edad más adecuada? Cuando ya estaban gorditos, grandes ya... ¿Cuántos años sería eso? Ya que tenía unos... unos... cinco años, seis años. ¿Y cómo se les mataban? No muy viejo tampoco, porque también el ser que muy viejo tampoco no era muy... Entonces... Bueno, había que... en ese tiempo se usaba más que nada a ahorcarlo nomás. ¿Ahorcarlos? Para no serlo sufrir. También a veces que el animal lo atropellaba, o lo pateaba algún animal, entonces lo dejaba quebrado y lo dejaba... Entonces era preferible matarlo y hacerlo echarlo antes que siguiera sufriendo, porque no había veterinario en esos tiempos. ¿Y ustedes qué son? ¿Qué son las escuelas ustedes? Yo... por allá por la... con Barbalá. ¿De dónde quedan? Eso queda en Illape, en plena cordillera. Quinta región igual. ¿Y eso ocurría en todo Chile, sabe usted? En diferentes partes, todos tenían su... Sí, en todo Chile. ¿Eso sigue ocurriendo? ¿O eso ya es cosa del pasado? Sí, no, sigue ocurriendo. Hay gente que sigue esos ritos del año, la copoa. O sea, si usted va por allá... Son cosas que no sé. Y pide el carqui de perro, a lo mejor se lo consigue. Sí, en el campo, claro. ¡Suscríbete al canal!